¡Sí! Vamos a ver los juegos de Play Doh Hola gente, hoy vamos a ver los jueguitos de Play Doh que tengo en mi colección Los jueguitos que tengo adentro de mi cofre Hoy le ponemos más emoción, le ponemos más garra Escuchando unos temas de Selena Me va a saltar un re copyright pero no me importa Hoy vamos a ver los jueguitos que tengo en mi colección de juegos de Play Doh Ya no sé ni lo que digo ¿A ustedes qué música les gusta? Después les voy a ir mostrando más cosas Ya una vez les mostré los juegos de Play Doh Pero hoy vamos a ver la colección de juegos originales de la feria de los domingos Acá les encanta ¿Se acuerdan que íbamos a comprar juegos de la feria? Y se escuchaba música de fondo porque la gente probaba los CDs y todo, eh? Bueno Venga señora Cofra, así vamos a ver los jueguitos ahora Vamos a cerrar esto Bueno Hoy vamos a ver los jueguitos de Play Doh Estos son los que me quedaron He tenido más, he jugado más Pero estos son los que han quedado Vamos a ir comentando los de a poquito Señora Cofra, ¿me puede por favor bajar un poquito la música? Está bien Bueno ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien Empecemos con el primer juego A ver que va apareciendo todo en diferente orden Este es el Twisted Metal Hit On Yo Ustedes que no La verdad que no he contado mucho sobre mí todavía Soy Digamos Fanático Digamos muy entre comillas De la saga Silent Hill Sonic Y Twisted Metal Esos tres son Fundamentales para mí Eso me lo jugué todo Y este es el Twisted Metal Hit On Este salió después del Twisted Metal Black Y se los recomiendo Está muy bueno Aparte podes jugar de a dos En cooperativo Y todo Uh, este Juegazo ¿Se acuerdan? Les voy a ir dejando unas pantallitas Ahí con los Con los juegos para que puedan ir viendo El Need for Speed Underground Que... Oh, ya está con las propagandas YouTube Que empezaba Y el juegazo Todavía hasta el día de hoy Tiene unos graficazos el juego Me trajeé a Solid 2 Que Si mal no recuerdo Lo estaba jugando Y llegó a la Play 3 Y lo dejé Lo abandoné Pero hasta donde lo jugué Estaba muy bueno También graficazos Mal, zarpado Uh, este es rarísimo Una joya desconocida Nooo Mirá que se escucha de fondo Saca el lloron ese Se puso solo Vamos ponete otro track Vamos ponete otro track Ahí está Amor Rubido Porque somos De distinta sociedad Bueno Ah, estábamos hablando del Resident Evil 4 Bueno Está de más, no? Decir que es ¿A vos te gusta Victoria? Si Te encanta el Resident Evil 4 a ella le gusta no sé quién no lo jugó pero bueno está buenísimo refacción uno de los primeros juegos me ha sido me bien si no me equivoco fue el primer juego en primera persona que salió de empleados no me quiero equivocar no me parece que fue tan explícito no tan explícito pero este fue uno de los primeros tenía y sigue siendo muy raro porque podríamos ir rompiendo las paredes de las estructuras y pasar por diferentes lugares para pasar el nivel todo tienen que probarlo es los gráficos son viejísimos pero bueno vale la pena me halla honor front line ese está bueno también juego de guerra que empezaba a full que iba a la costa de desembarcaban ahí parecía de película bueno call of duty 2 big red one muy bueno también oito de guerra hoy muy populares los callos duty a ese también guitar hero pete es una versión abajo dice versión hackeada dice abajo trae otros temas trae un tema customizado no sé de qué venía pero a otro estaba la guitar hero manía este este yo veo que en los comentarios me dicen yo juego los juegos por nintendo en el emulador de play 2 bueno este es uno estaba muy bueno traía un montón de juegos super nintendo pero aguante aguante se a papá que me venía mí con super nintendo detrás del emulador de sega pejen también muy bueno está buenísimo acá jugó una banda de juego en la pedido estaba bueno porque el que no tenía computadores y aún podemos jugar todos los juegos este me parece que en una cagada hay otro mejor pero éste me parece que andaba medio mal si no me equivoco o no sé si es el que tienes como siete mil juegos y ese se estaba buenísimo que trae todo la master system todo pero tiene ojeo no no es este otro pg porque tengo otro pg porque hay uno que traía más y éste creo que tenía muchos son y hackeados a mí me gustaban otro guitar hero un hack también con diferentes canciones esto vamos a ir pasando los rápidos rock band 2 que en realidad es un guitar hero acá dice guitar hero 3 atrás pero no sé de verdad ni lo vi abajo dice guitar hero no sabe si me gustaban los guitar heroes en ese momento pero bueno se me pasó rápido la fiebre me empezaron a cansar muy rápido el que si me gustaba mucho era el 1 y el 2 de metálica salen hill shatter memories el último juego de salen hill que salió para la play 2 que me asombré cuando salió porque salió en el 2008 o 2009 cuando la play dos estaba prácticamente muerta por no sé que estaba muerta y es una buena es como una reinvención del primer juego es como una remake pero todo cambiada que estaban en la nieve ideal para ahora vuestras días de frío para sentirte más frío todavía más cagado de frío tenkaichi acá muchos saben que para muchos el tenkaichi 3 fue uno de los mejores juegos de dragon ball con este empezó todo yo también empecé con este porque todavía el tenkaichi 2 y 3 no existían me había gustado mucho pero sentía que faltaba refinar mucho porque porque si pues se sentía muy simple la jugabilidad pero eso de poder volar para todos lados estaba muy bueno en el tenkaichi 2 la mejoraron este es el tenkaichi 2 3 lo debo tener por ahí buenísimo este también hasta que llegó el 3 y me voló la cabeza este es uno que yo les les había yo les había recomendado en un juego de los juegos de terror está muy bueno es un juego simple pero lindo si les gustan los juegos de terror de la vieja escuela castellano dice arriba a no olvidarme o capaz que le pusieron donde vendía muy bueno este lo tenía guardado pero nunca lo jugué sé que es un muy buen juego cuando lo juegue le voy a dedicar un vídeo proyecto proyecto creo que también se llama fatal frame es el mismo juego para los que no lo jugaron jueguenlo porque sé que es muy bueno oscure juegazo que encima se puede guardado cooperativo no es ojos que juegazo pero estaban estaban muy bueno estaba muy bueno mucha gente lo recuerda un cariño y yo también la verdad que muy bueno el juego aparte es como les digo era como un recién el de los de antes pero se puede jugar hasta dos jugadores muy bueno este me lo compré el mejor emulador de amiga me llamó la atención cuando lo digo la película puede emular la amiga cuando lo cuando lo como se llama cuando lo quise probar un quilombo para emularlo y cuando lo pude emular un desastre la emulación ahí me quedó nunca pude probar un poco juego que le andaban mal acá tengo la película de la fund tenía linda música en ese momento igual cuando la vi me gustaron dos tres temas que eran los conocidos de puer otra muy como como se dice genérico muy muy pesado ya ver toda la placa chunchi 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 tengo 22 dividir porque antes no teníamos internet se acuerdan la época de la cuando apareció la dividir mucho mucho no teníamos y bueno miramos los vídeos del michael ya sé ya se va a venir un vídeo tengo pensado hacer un vídeo de de los dos juegos de michael jackson que salieron hechos por sega como me duele se acuerdan de esta música de selena hoy estamos como un tributito también a selena winnie 11 que de estos dice el dios y el rey twisted metal black buenísimo este juego de los primeros de la play 2 no sé aparte tenía una estética así como media oscura una cosa así muy bueno muy difícil también juego muy difícil al principio acostumbrarse todo no te tienen piedad los la cpu pero es buenísimo juego jueguenlo que está muy bueno final fantasy 10 yo la verdad que a mí lo que más me gustaron fueron final fantasy 7 al 9 este para mí fue digamos el último final fantasy diría bueno y clásico digamos parecido a los otros me gustó en su momento no no es que fue que me re encantó como los otros porque los personajes eran medio maraca como se vestían todo así que ya estaban con el amor que esta que la ida y vuelta ya mucho no final fantasy 10 2 que si lo jugaba cuando venían familiar a tu casa te sentías todo un hombre porque juegas todo el tiempo con minitas con tres minitas bueno también pero no fue un gran final fantasy que digamos fue intrascendente este sí se sorprendió bastante final fantasy 12 la historia normal esto que el otro pero me gustó mucho el sistema de batalla que tenía me había gustado así medio en tiempo real mezclado con turnos la verdad muy bueno también lo recomiendo me gustó más que final fantasy 10 final fantasy 7 pero con el chaboncito de este que no me acuerdo cómo se llama ustedes seguro que saben un juego de medio pelo es un juego de acción pero menos feo mucho la verdad que con este la pifiaron ustedes lo jugaron la verdad que hubo este este buenísimo más que me gusta más que jugar el win el virtual tenis 2 se acuerdan el primero que había salido en la rincas este este me encantaba re divertido cualquiera que se lo podía cualquiera que tenía el mando en las manos al toque se acostumbraba ya empezaba la diversión capitán subasa collection acá atrás me dice los nombres que tengo a ver tienen los de family y tiene también un win 11 que es que es una modificación con los con las cargas de los supercampeones este que traía el suma suma así suma un juego de puzzle es muy bueno bastante enviciante que los jugamos los cibers estaba mejor que estaba el suma en los cibers que había un zapito y que disparaba las bolitas y se iba bueno ustedes saben obscure 2 este me gusta más que el primero un poquito más moderno mejores gráficos también se podía jugar de hasta 2 un juego que también muchos recuerdan con mucho cariño mucho piden el 3 muchos dicen quiero los que el 3 quiero los que el 3 acá tenemos los dos juegos que más me gustaron de guitar hero empecé por el 2 porque yo no los conocía y un día encontré el 2 cuando tenía el 1 y después me fui el 1 la verdad que muy buenos juegos los dos después se reservaron mal empezaron a robar que guitar hero cumbia que guitar hero esto que guitar hero el otro no ya demanda de los mí que un montón de cosas ganzen roses battlefront 3 también la había comprado y tampoco porque supuestamente iba a jugar a la saga esta nunca lo jugué sé que es un juego muy bueno pero bueno nunca nunca lo jugué otro que nunca jugué yo digo para qué compro tanto juego si nunca lo jugué este también dicen que es un buen rpg valkyrie profile no ustedes saben que yo no sé pronunciar las cosas en inglés valkyrie profile 2 profiles mandamos bueno profiles ahí le mandamos yakuza este lo llegué a jugar bastante pero no lo llegué a terminar estaba muy bueno creo que también porque ya estaba había llegado a la play 3 o algo de eso y no 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 lo terminé de jugar pensé que me iba a aburrir el juego la verdad pero estaba muy bueno la verdad me había sorprendido bueno quien no lo conoce no ahora yo les voy a ser sincero el primer god of war que jugué mucho no me gustó me gustó buen juego para ser objetivo de unos graficazos de aquello pero eso de ir pegando mucho cuadrado cuadrado como que no me mucho no me no me gustaba sony riders en este era de carreras lindo juego el primero lindo después salió unos un segundo que ya bastante feucho el primero estaba bueno medio difíciles tenés que saberlo jugar bien para poder pasarlo bueno si le gustan los arcades de carrera y si le gusta sonic jueguen lo que está muy bueno estamos otra vez me quedé quedado sin sin como se dice sin almacenamiento así que bueno estaba les estaba diciendo que con el gta con en la saga gta tengo algunas problemitas todo el mundo dice que un 10 que es lo que la trama o por él la moja de ahí pero la verdad que la saga gta a mí sinceramente mucho no me gusta me ha gustado el 4 vice city pero no me parecen juegos muy muy buenos que digamos pero no vamos a dejarla y por hoy algún día vamos a hablar de la saga gta de lo que me parece a mí silent hill 2 juegazo también se acuerdan el primero fue a este lo pongo en segundo puesto yo ya había hecho un top 10 de los mejores juegos de salen hill y éste me me dejó babeando el día que vi los gráficos que tenía si esos efectos de luces la animación que tenían los monstruos y eso la verdad muy zarpado juego a todo el que no lo jugó buenísima por favor lo tienen que jugar salen hill 3 muy parecido al 2 ya teníamos a hitler creo que se llamaba la piba también muy bueno un poco más de lo mismo ya que del 2 también se reciclaban muchos muchos escenarios acá donde yo ya pensé que ya la saga estaba empezando a decaer un poquito seguía siendo muy bueno pero parecía como que no si ya no se sabían reinventar ya en el 3 después salió el salen hill 4 de room este ya sinceramente ni siquiera me parece un salen hill yo creo que si lo ves es más es más cuando empezó el desarrollo de este juego iba a ser solamente de room pero claro con a mi hijo si le ponemos al líquido como vende más y le mandaron salen hill 4 de room me parece un me parece un juego más nomás de los tantos que había no me parece un buen salen hill no era un juego malo pero estaba tampoco me parece un buen salen hill después el origins que también salió ya en la época en que la play 2 ya creo que salió en el 2007 por ahí no sé si por acá está toda la letra borrasa si está todo fotocopiado muy buen juego me gustó porque volvía un poco más a las raíces y te contaba también el origen de la historia de salen hill me gustó me gusta más que el 4 la verdad para serles sincero y bueno eso se los recomiendo un juego de pinball la verdad a mí yo les digo la verdad me encantan los juegos de pinball y he visto mucho para play 2 que estaban buenos recopilación este es una cagada muy malo el juego horrible acá te muestran como que si hay tres si habían tres pero son muy básicos son feos los diseños son horribles muy feitos igual un poquito lo jugué kingdom hearts o kingdom hearts como se diga un juego que mezclaba lo queremos hacer un juego que mezclaba personajes de final fantasy con los de disney muy original planteamiento que hicieron les soy sincero nunca lo jugué porque el juego se me tildaba se me tildaba en una parte y nunca lo fui a cambiar y nunca lo pude algún día lo voy a jugar flat out 2 un juego de carreras muy arcade en donde vas chocándote con los otros coches también muy muy divertido tienen que jugarlo aparte ya no hay no hacen más ese tipo de juego que me da una bronca porque a mí me encanta me encantan los megaman también eres el x7 uno de los peores megaman x diría yo potable es potable pero es uno de los peor citos ya cuando lo pasaron al 3d la verdad que medio que la estaban empezando a pifiar y el x8 más o menos digamos que mejoraron no me pareció tampoco muy bueno no tan bueno como los x de super nintendo como lo que estaban en la play 1 pero zafaba un poco más que el x7 y bueno por último quedó el tenkaichi 3 ojo es jugado más juego de periodo no sé dónde están donde habrán ido a parar pero bueno tenga como el black por ejemplo jugaba el black otros calo duty el uno esto que el otro mucho prestado bueno y así y el tenkaichi 3 que hasta el día de hoy les sigo hablando a veces con mis hermanos todos hasta con el mod que les mostró hace poquito que también que hacen que se te cuenta que es en el tenkaichi 4 juegazo algunos es un juego amado y odiado por más amado que otra cosa pero sé que hay muchas personas que no le gusta también pero bueno para mí es uno de los mejores juegos de dragon ball que he jugado bueno gente estos fueron los jueguitos de play 2 si les gustan los vídeos así 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 a que salgan como salgan y si no si no les gusta me digan nada seguí haciendo como hacías antes que esto igual obvio voy a seguir con el mismo formato pero si le gusta así y también lo voy a ir haciendo así que bueno esto fue todo por hoy déjenme en los comentarios que lo sabéis que es lo que jugaban ustedes y miren lo que voy a hacer acá les dejo dos vídeos para que elijan después de éste ahí no 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 me quedé mirando elegiste una de los vídeos chau gente que la pasen lindo